Terminando con la gran aventura hacia la evolución de la moneda de Honduras ya que Honduras fue descubierto por el español Cristóbal Colón ya que fue su cuarto y último viaje como conquistador de América así comenzó a circular lo que es la moneda llamada el Real Hondureño fue moneda de Honduras hasta el año 1862 antes de 1824 el Real de la Colonia Española era distribuido seguido por el Real de la República Federal de Centroamérica conocido como lo que se llama el Real Hondureño así 16 reales equivalen a un escudo de oro el Real Hondureño fue introducido en el año 1832 las monedas fueron emitidas en denominaciones de medio 1, 2, 4 y 8 reales las primeras monedas fueron hechas con un 33% de plata pero en el año de 1853 debido a la crisis de plata se hicieron con un 4% de plata ya que en ese entonces en esos años la plata era mayor que la denominación de las monedas es decir que la plata valía más que mandar a ser monedas por esa razón el Real fue sustituido por el papel moneda como lo venían haciendo otros países el Real Español fue sustituido por el peso en el año de 1862 que eran 8 reales igual a un peso el Real continuó como la sustitución hacia el peso hasta el año 1871 el peso hondureño era equivalente a 8 reales es decir 100 centavos el peso hondureño fue reemplazado en el año 1931 por la moneda nacional el día de hoy le llamamos Lempira que fue las primeras monedas acuñadas en el año 1862 denominaciones de 1, 2, 4 y 8 pesos fueron de cobre después en el año 1869 y 1871 eran de copper níquel denominaciones un octavo, un cuarto, medio y un real también había monedas de plata con denominaciones de 5, 10, 25, 50 centavos hasta llegar las monedas de oro lo que fue el peso de oro de 1871 ya que una moneda de estas de un peso de oro está alrededor de los 2 mil dólares si les gustó el video regálame un like y de verdad aprecio mucho por llegar al final del video esto es un poco de historia numismática espero les haya servido seguimos hasta la próxima gracias a todos resumen curанные 이 y y y y y Gracias por ver el video.